Saludos, es miércoles 14 de noviembre desde Onda Cádiz, les damos la bienvenida. Aquí comienza un día más, El Mirador. Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es 14 de noviembre y miércoles. Bueno, pues casi alcanzamos ya la primera quincena, superándola casi, de este penúltimo mes de noviembre. Y me atrevería a decir que casi que no llega el frío, bueno, o no del todo. Eso sí, entre tanto se han ido las nubes, nos dan un pequeño respiro en el día de hoy, pero veremos a ver qué pasa en jornadas posteriores, que parece que volveremos al paraguas. ¿De en cuanto al abrigo? Pues casi que tampoco hace falta hoy, pero si les parece vamos a conocer la información meteorológica al detalle para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para hoy, en la Bahía de Cádiz, con intervalos nubosos acompañados de brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 22 grados de máxima y los 14 grados de mínima, que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del este en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos ocasionales más probables en el estrecho, abriéndose claros por la tarde. Las temperaturas mínimas en ascenso, que marcarán entre los 22 grados de máxima y los 13 grados de mínima. Los vientos soplarán de levante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos en la tabla doleajes y mareas. Lo que les decía, que seguimos a la espera de que llegue el frío, pero como habrán podido comprobar, parece que tampoco será hoy. Si les parece, vamos a tomar la temperatura también a la actualidad. Nos asomamos al kiosco y conocemos ya qué nos cuentan los compañeros del papel en sus primeras páginas. Repaso que comenzamos con Diario de Cádiz. Bajan los robos en pisos en Cádiz y suben en la isla Jerez y el puerto. La capital registra un descenso del 19% que se quedó en el 7,8 de media en la provincia. Entre enero y septiembre de 2018 se han producido 1.437 asaltos a domicilios. Y la fotografía de portada para la nueva imagen que ya se puede percibir en la avenida de Astilleros. Nos dice, nueva ruta para el plan Plaza de Sevilla. Los cambios en el convenio de 2008 facilitarán la reforma integral de la avenida de Astilleros. También leemos en la primera de diario que el gobierno quiere que en 2040 no se vendan coches de gasolina y diésel. El prevé que a partir de esa fecha se prohíba matricular los que emitan CO2. Y en cuanto a internacional también cuenta Diario de Cádiz en su primera que la Unión Europea y el Reino Unido alcanzan un principio de acuerdo para el Brexit. Por último destacamos de la primera del Diario de Cádiz que la izquierda pone difícil un pacto con Susana Díaz tras las elecciones. Pasamos página, ya nos asomamos a la portada de La Voz de Cádiz. Cuenta en apertura que Cádiz aprueba hoy el convenio para desbloquear el plan Plaza de Sevilla. El pleno del Ayuntamiento deberá ratificar el acuerdo que lleva años en punto muerto. Y la fotografía de portada para un reconocimiento. El que ayer tenía lugar a cargo de Cruz Roja. Dice Cruz Roja premia a los más solidarios de la provincia. Todo ello acompañado de la fotografía de la imagen en un momento, un instante de esta celebración. También cuenta La Voz de Cádiz en cuanto a Industria que el Comité de Navantia confía en cerrar el acuerdo con el astillero. Chantiers Talantique, la compañía negocia a contrarreloj un pacto para construir piezas para un crucero. Y en cuanto a Semana Santa, cuenta La Primera de la Voz que las cofradías del Lunes Santo y el Domingo de Ramos llegan a un acuerdo sobre los horarios. Pasamos página, ya nos asomamos a Alviva Cádiz. Cuenta en apertura Alviva Cádiz que el drama de la patera de los caños, horror e indecencia. Dice el Ayuntamiento de Barbate y la Asociación Proderechos Humanos alzan la voz ante esta tragedia y piden cambios para evitar más muertes. De soñar con triunfar en el boxeo a morir ahogado en aguas de Cádiz. Las mafias, un chaleco salva vidas, 500 euros más si lo quieres. Y la fotografía de portada, igualmente para el reconocimiento ayer de los más solidarios de la Cruz Roja. Dice Cruz Roja, da las gracias. La organización distingue al voluntariado, a los socios con más de 25 años de trayectoria y a las empresas que han colaborado en el desarrollo del plan de empleo de la citada organización. También leemos en la primera del Viva Cádiz con fotografía de la concejal Tubío. Dice, genial, Tubío presenta un programa para que los mayores salgan a la calle. Y por último, destacamos de la portada de Viva Cádiz. Dice en San Fernando un alivio para las colonias de gatos entregados los 62 carnets de cuidadores de estos felinos. Pasamos página, ya tenemos ahí la portada del país. El país cuenta el país como principal argumento informativo que Reino Unido y la Unión Europea alcanzan un principio de acuerdo sobre el Brexit. May se reúne con sus ministros de uno en uno para sacar adelante un plan que divide a su gobierno. En cuanto a política nacional, destaca el país que Podemos mantiene el apoyo a Carmena pese a la crisis en Madrid. El partido recuerda que todos sus cargos públicos deben someterse a primarias. Y también en clave europea cuenta que Merkel se une a Macron en su propuesta de crear un ejército europeo. También podemos leer en la portada del país que el Nacional de las Letras consagra la poesía de Francisca Aguirre con fotografía que ilustra la portada precisamente ayer en su casa de la premiada. Pasamos página, ya nos asomamos a la portada del Mundo. El Mundo cuenta en apertura que la secretaria de Deportes también eludió impuestos con una sociedad instrumental rienda. Ingresó 1,4 millones por su imagen a través de sociedades prácticas prohibidas por Hacienda. La exesquiadora que gestionó así un chalet en un resort y un ático en la playa dice estar al día. Y la fotografía de portada para precisamente un manifestante en favor de la Unión Europea en Inglaterra dice Acuerdo in extreme y Reino Unido y la Unión Europea aprueban un borrador de pactos sobre el Brexit tras salvar el escollo de la frontera de Irlanda. Theresa May convoca una reunión de emergencia de su gabinete para lograr el máximo respaldo de sus ministros al texto. Esto dice además que una cumbre y una declaración política los próximos pasos del Brexit. También en Clave Europea cuenta el Mundo que Merkel apoya la idea de Macron de un ejército europeo. Y aquí en Clave Nacional cuenta el Mundo que es tupor en el PP porque llega al CGPJ el juez que lo sacó del poder. La aceptación de Deprada, autor de la parte más dura del fallo de la Gürtel, enerva a los diputados. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada de ABC con un antiguo surtidor de gasolina en su fotografía de portada dice 2050 adiós a las gasolineras. El gobierno anuncia una ley que prohibirá los vehículos de combustión a partir de ese año. Los fabricantes rechazan el veto excesivo e inviable y recuerdan al Ejecutivo que pone en peligro decenas de miles de empleos. Las eléctricas alertan de una subida del recibo de la luz y de la necesidad de pasar de 2.500 a 50.000 puntos de recarga en sólo 20 años. Y por último nos asomamos a la portada de La Razón que como principal noticia en portada lleva la siguiente. La reforma de la ley del CGPJ consagra el reparto político. El Senado votará un cambio de la norma que regula el Poder Judicial que mantiene el control de los partidos. El Consejo de Mayoría Progresista relevará a 43 magistrados del Supremo. Y ayer frente al Parlamento Británico un manifestante es la fotografía de portada en el que dice que se para el Brexit. Dice acuerdo técnico sobre el Brexit. Londres y Bruselas llegan a un pacto que me tendrá que someter hoy a la aprobación de sus ministros. Y también nos cuenta la razón en su portada que Sánchez retrasa prohibir los indultos y vota contra la retirada de los lazos amarillos. Igualmente, 2040, prohibición total de vender coches de gasolina y diésel. Los fabricantes advierten de que no se podrá alcanzar el objetivo en tan poco tiempo. Bueno, pues ya estamos aquí de la actualidad del 14 de noviembre. Ya ven que no ha pasado nada. Pasó el martes 13 y aquí seguimos, ¿no? Javier Foner, buenos días. Aquí estamos, buenos días. ¿No ha pasado nada? Nada. ¿Con no salir de casa? ¿Eh? ¿Con no salir de casa todo tranquilo, no? Ah, bueno, pues no creas, ¿eh? Oye, pues cuidado que he leído por ahí que los accidentes domésticos causan más bajas incluso que los de tráfico, ¿eh? Pues sí. No te cuentas. Yolanda Vallejo, buenos días. Buenos días. A ti como los 13 te da igual, ¿verdad? No, yo soy bastante supersticiosa. No me lo creo. Sí, yo sí, yo sí. Pues fíjate, ¿lo superaste? Sí, sí. Lo superé a duras penas. Todo el día sí, un poco. A ver la que se me viene. A ver por dónde venía. Pero, bueno, sí, tuve algún percance. No, me lo puedo creer. Sí, sí. Pero bueno, ¿lo puedes contar? Sí, doméstico además. No, no, que digo, que lo puedes contar, que lo puedes contar, que es tu momento. Hombre, porque de vez en cuando los electrodomésticos se revelan y entonces se revelan. La termomis se salta. No, yo termomis no tengo, yo guiso en los fuegos vivos. Pero los electrodomésticos de vez en cuando se revelan en las casas. Sí, además que he visto los dibujos animados, ¿no? ¿Cómo? Que solo lo he visto los dibujos animados, ¿no? Mi casa es una fantasía. ¡Oh, mira qué bien traído! Pero te vas a contar, ¿no, Enrique? Buenos días. Buenos días. ¿La del 13 tú te da igual? Me da igual. Bueno. No soy supersticio. Haces bien, haces bien. ¿Y de accidentes domésticos cómo estamos? Pues alguno he tenido, alguno he tenido. ¿También? Sí. ¿También con electrodomésticos que cobran vida? No, no, una caída. Me caí en casa. Madre mía, bueno. Tropecé y me caí. ¿Alguien te puso una zancadilla? Además era el día 13, pero casualmente digo, bueno, es casualidad. Pues mira, al final te vas a pasar al lado oscuro. Al final me iba a pasar al lado oscuro. Al lado oscuro. Ana, buenos días. Hola, buenas. ¿Qué tal tú? Bien. ¿De accidentes domésticos bien? ¿De 13 bien? ¿De supersticiones bien? Basta hablar para que pase, por ahora bien. No recuerdo el cáncer cercano. Yo creo que somos un poco exagerados. Todo tiene una explicación, ¿no? O si no se le busca. No, pero que es verdad lo de los electrodomésticos. Ahora que yo estaba pensando, es verdad que los electrodomésticos se escacharran todos a la vez, pero es por lo de la, ¿cómo se llama eso? La obsolescencia programada. Entonces, claro, como normalmente siempre se compran todos los electrodomésticos a la vez. Recién casados. Es normal. La primera partida. Yo voy ya por la tercera vuelta. La tercera boda. No, la tercera boda, no. La tercera vuelta de electrodomésticos. No, pero es verdad que yo creo que cuando te casas, cuando montas la casa y cuando tienes todo eso y como la obsolescencia programada vaya precisamente en sintonía varios electrodomésticos. Se van todos a la vez. Bueno, pues escúchame, ese mes desde luego es que no se come, ¿eh? Bueno, ese mes ni lo siguiente, porque también depende del electrodoméstico que tengas. Se te va el frigorífico, ese tema. Bueno, no quiero ni pensarlo. Hoy es el día de limpiar lo frigorífico. ¿Cómo es eso? Sí, sí, hoy es el día mundial de limpiar el frigorífico. ¿Cómo se celebra? Me imagino que la gente lo limpiará. Que no lo celebra. No lo había escuchado. No es uno de los que ha causado baja en esta tanda en mi casa, pero creo que está apuntado también. Pues cuidadito con el frigorífico también. Hoy San José de Piñatelli, San Albérico, San Antigio, San Iocundo, San Lorenzo, San Serapión. ¿Hay alguno interesante hoy, Yolanda? No. No, incluso lo he estado mirando esta mañana y el único que tenía un poquito de interés era el primero. Que San José de Piñatelli. Sí, pero por su vida, no por su obra. Ya, bueno, pues por su obra lo conoceréis. Exactamente. Date cuenta. Bueno, y es el día mundial de la diabetes. Mucha atención, ayer ya estuvimos hablando precisamente de la mala alimentación y lo que estamos provocando en cuanto al incremento de diabetes. Y el día mundial de la enseñanza de Villa Rosa, por eso me lo reservo para más tarde. Hoy, para algunos, es el primer día de la Navidad. He leído por ahí que hoy se estrena el anuncio de la lotería. O sea, ya nunca será nada igual después de lo del calvo. ¿Estáis conmigo o no? Totalmente de acuerdo. Hombre, pero el... Bueno, el anuncio de Rafael, el acabaté también marcó. Eso que le ha dicho, fue punto de inflexión. Ese también marcó mucho. Ahí lo quería ver. En el mundo lotero. Sí. A mí por lo menos me marcó. A mí me marcó negativamente. No, pero es verdad que ya empieza uno a tener la sensación de Navidad. Bueno, sobre todo cuando viene la iluminación, pero ya con el sorteo extraordinario de la Navidad y el anuncio, una de las cosas esperadas... Bueno, antes también estaba el anuncio del champán, ¿no? Eso te iba a decir que para mí el calvo pasa que cada uno tiene su referente, pero el de Freyshen M pone a mí más navideña. Pero ha venido muy a menos, ¿no? Que ha venido muy a menos. Hombre, ha venido también es que el consumo de cava también... Bueno, claro, en las circunstancias... Las circunstancias son las que son. Pues entonces tampoco es que esté en sus horas más altas, ¿no? Y aparte era un anuncio que hoy sería políticamente incorrecto el planteamiento que tenía ese anuncio. Tampoco es que esté ahora... ¿Cuál era el partido? La burbuja, la burbuja, la burbuja... Exactamente, entonces no es... No estamos en esos tiempos ya. Los anuncios de tu rom en el lobo y para eso... Y para los que son más viejos, los de las muñecas de famosas. Y el almendro, ¿eh? Y el almendro. El almendro, un clásico también con la sintonía, que yo creo que lleva treinta y tantos años con el Vuelve a casa por Navidad, ¿no? Sí, sí. Yo reconozco que también empieza cuando empiezan las películas de Muerte en Navidad y ese tipo de cosas. Ya han empezado. Ya han empezado, por eso. ¿Ya han empezado? Sí, sí, sí. Ya hay la cadena triste, lleva muriendo películas de Navidad. Sí, vamos, quince días por lo menos. O sea que ya prácticamente termina la temporada de verano y ya te están lanzando las películas de Navidad. Sí, terminas en Navidad, sí. ¡Guau! Bueno, y además en Estados Unidos se hace de esa manera, ¿no? Termina Halloween y empieza la campaña de Navidad con el Black Friday. Bueno, ellos tienen una oración de gracias y a continuación el Black Friday. O sea que... Bueno, pues veremos a ver. Este año de mal les coge un día a acción de gracias y el día siguiente... El Black Friday. Bueno, para ver cómo lo celebran. Treinta y ocho días, si no me equivoco, faltan para el 22 de diciembre la Navidad. Y ya se están vendiendo los huevos kinder, que es otra señal. Sí. Sí, los retiran y cuando empiezan va a empezar a acompañar. Los cerreros roches también. Ah, pero un, dos, tres, responde otra vez, ¿verdad? El producto que... Cada uno tira palo... Empiezan a cobrar sentido, como hemos visto antes el informativo, el que uno coma castañas asadas, ya empieza un poco el frío. Un poco, generalmente. Yo ya es que las castañas las cerré. Frío no hace mucho. No, frío no hace, todavía. Yo el tiempo de los frutos secos los cerré ya hace una semana. Sí. Pero si ahora es cuando empieza lo bueno, ¿no? Bueno, no se comen en Tosanto, ya han pasado los Tosanto, ahora habrá que empezar a comer ya hojaldrines, cosas de esas. Tosanto no ha hecho ni frío, ¿no? Bueno, pero... Bueno, ustedes decidan lo que... Ah, mira, por cierto, también hoy es el día del guacamole. Ah. También, al que lo quiera celebrar, ya que estamos aquí hablando de gastronomía. Que hablando... Me gusta más de limpiar las neveras. ¿Que sí? Que sí, que sí. Que sea un día que veo yo interesante. Porque... A ver lo que se encuentra uno. Porque las cocinas realmente son como un laboratorio de bacterias. Y no nos damos cuenta de la poca higiene que tenemos en las cocinas. Oye, gran reflejo de nosotros es abrir una nevera, ¿eh? Se dice mucho una nevera de nosotros. Sí, sí, sí. Mucho más de lo que uno se cree. Además, la nevera siempre es como el baúl o la caja de Pandora, ¿no? Porque siempre anda por allí. Tú decías antes lo de los patés. Siempre anda por allí un paté medio abierto. Es verdad, oye. Que cuando uno le abre, lo abre es como el huevo. Podríamos abrir el debate que es lo más extraño que te ha encontrado tú en la nevera. Porque hay veces que cuando hace la limpieza... Es verdad que... Oye, ¿esto? Es verdad que no daba yo con esto. Mira dónde estaba. Pero eso, el truco es tener lo menos posible en la nevera. Tener lo imprescindible. La cerveza y qué más. Depende de la familia que tengas, ¿no? Pues yo tengo una casa en la nevera con lo imprescindible. Se comen los niños la nevera. O la madre. O la madre. Yo, por ejemplo, lo que sí tengo es un gran congelador. Porque en la nevera tengo poquitas cosas. Y que es verdad que lo que tú dices, que con una familia pues necesita... Pero sin embargo le doy mucho más uso al congelador que a... Que a la nevera. Que a lo que... Que a lo que... Que a lo que es lo físico. No, pero sí es cierto lo que estabas diciendo, Miguel. Que una nevera abierta habla mucho, mucho más... Sí, sí. Un espejo, ¿eh? Sí. Mucho más que la cama o mucho más que el escritorio donde uno trabaja y todo eso. La nevera dice mucho más de ti. Porque ahí verdaderamente... Parece un eslogan. La nevera dice mucho de ti. Sí, pues mira. Podríamos patentarlo. No, para nada. Y eso que como yo vivo con durmiendo con su enemigo, me pone todas las latas de refresco. Mira, Ana también. ¿Qué te pasa, Ana? Perdona. No, que... Que te descubre... Verbaliza tu risa. No, que tenemos mucho... En común. Mucho en común, televisivo. Menos mal que os distancias, porque es que si no estaríamos perdidos. Sí. No, hombre. Pero lo dices por el caos de la nevera. No, por durmiendo con su enemigo. Ah, bueno. Todas las latas de refresco puestas, todas mirando hacia el mismo sitio. Entonces esas cosas, verdaderamente la nevera dice mucho de ti. Bueno. Pues nada, si... Pues a mí no lo habráis. Si quieren ustedes celebrar. A mí no lo habráis. Hombre, y si alguien quiere pasarse por mi casa y limpiarme. Y celebrarlo. Y celebrarlo. Y ser bienvenido. Oye, cuidado que limpiarlo, a lo mejor te la limpia, que te la dejan de verdad limpiar del todo. No, pero que es verdad que a mí me preocupa mucho eso. Los frigoríficos acumulan muchas bacterias que no nos damos cuenta, porque el frigorífico es una cosa que se limpia, como estamos hablando, de temporada en temporada casi. No quería comprometeros preguntándoos cuándo fue la última vez que me interesa la nevera. No, no, pero hay que tener mucho cuidado. Si es el año pasado. Hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que metemos muchos alimentos, cocinados o crudos, y los mezclamos y todas esas cosas producen muchísimas bacterias. No, pero el frigorífico. Y los aliens. Bueno, oye, entre tanto, hoy nos viene el día que, hablando del Brexit, hace tiempo que nos hablábamos, oye, ¿hay avances, Yolanda? Hay avances con... Pero avances que van todos en la misma línea que yo proponía hace tres años. No sé si te van a acercarse al final, ¿eh? Ves tú. Ya te digo. ¿Tú cómo lo ves, Javi? Que parece que intentan suavizar, cierta forma, la ruptura. Sí. Oye, pero han descartado lo del segundo referéndum, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Lo del segundo referéndum, que también había quien estaba sospechando que si... Sí, pero eso parece que no sale adelante todavía, el segundo referéndum. Lo que sí parece que quieren suavizarlo desde la Unión Europea, pero desde Inglaterra hay sectores que no quieren suavizarlo. Entonces, a ver cómo termina eso. Sobre todo para nosotros nos afecta a Gibraltar, recordemos, ¿eh? A Gibraltar, cuidado, ¿eh? El enemigo lo tienen en casa. Exacto. Lo tiene incluso en el gabinete tu amiga Teresa Mayo. Exactamente, mi amiga Teresa Mayo. Bueno, de hecho ella es el enemigo, ¿no? Es uno de ellos. Sí, es uno de sus enemigos, pero aparte lo tienen en sus propias fronteras, ¿no? Una cosa que nadie pensó cuando el Bresi nos vamos, nos vamos, nos vamos, pero no pensaban que tenían Irlanda, entonces la facilidad con la que... Ahora han caído, ¿eh? Claro, han caído, fíjate tú, después de... Yo se lo advertí hace tres años, ¿eh? Mira que lo venimos diciendo, ¿eh? Que dije, esto revierte porque es imposible mantener una frontera cerrada dentro de un propio territorio. Bueno, lo que se está planteando ahora es que Irlanda, solo Irlanda, no exista frontera para que quede la isla agrupada, pero sí que haya frontera con el resto de Inglaterra. Sí. Por lo cual queda Irlanda en una situación un poco extraña. Bueno, pero en qué situación queda Gibraltar también, ¿eh? A ver, el problema fundamental del Bresi es Irlanda, ahí donde está el... Porque es que además hay que recordar los acuerdos de paz, del IRA, era precisamente una de las cuestiones, era la desaparición de esa frontera. Ahora mismito hay dos posibilidades, o poner una frontera pura y dura entre Irlanda del Norte y Irlanda del Turco, lo que eso supondría de incluso potenciar el problema de que pudiera existir otra vez el terrorismo. Y aparte que ahora mismito, por ejemplo, las ovejas nacen en Irlanda. ¿Cómo es eso? Sí. Se comen en Irlanda del Norte y se comercializan en Reino Unido. O sea, que hay una simbiosis ahí que se estaba llevando con... y además que incluso la propia Irlanda estaba ya cambiando ese sentimiento, ¿no? Dejando un poco el que era protestante y que era católico y un poco una idea más nacionalista, ¿no?, de lo que era la isla. Y ahora pues estamos en esa, en si ponemos una frontera dura o una frontera blanda. El caso de la frontera blanda, porque el que se pone a la frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, o sea, Irlanda y Irlanda del Norte, perdón, es el propio Reino Unido. Es la Unión Europea la que ha propuesto poner la frontera en lo que es el mar. Cosa que, claro, el Reino Unido le asusta o le preocupa porque cree o piensa que puede perder soberanía. De hecho, le pusieron el ejemplo de Canaria, ¿no?, que Canaria tenía un sistema aduanero con la propia península y no había pedido a España soberanía sobre las islas Canarias. Entonces estaban poniendo ese ejemplo. Pero el miedo de Inglaterra es un poco por donde vas tú en el caso de que desaparezca esa frontera, esas relaciones que ya tiene Irlanda del Norte con Irlanda, que empieza a desaparecer el odio que había de fondo y empieza a haber un movimiento más de población irlandesa completa. En el momento en el que las fronteras ya no están en medio, sino que las fronteras son con Inglaterra, puedes acabar reunificando otra vez el país de Irlanda. Y ese es el miedo realmente de Inglaterra. Bueno, ese miedo y el otro miedo que tiene es que han ido retrasando tanto, tanto, tanto la aplicación del Brexit, que ahora tienen ya el 29 de marzo como fecha tope porque se les mete encima las elecciones europeas. Entonces, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, entre tanto, hoy me parece que tiene que convencer a los ministros de su gabinete, Teresa May, y después tendrá que llevarlo al Parlamento. Y, como dices bien, el 29 de marzo veremos a ver fecha límite. Bueno, que no es la primera fecha límite que han dado, porque ya dieron la de junio del 17, luego dieron la de junio del 18. Igual no hay más prórroga. Sí, esta parece que es la definitiva. Y el problema también es la población que está dentro, europea, no inglesa, que no sabe, ahora mismo hay muchos, yo tengo amigos allí, están con mucho miedo de cuál va a ser su situación después del Brexit. Existe ese miedo. Gente que está trabajando, que lleva muchos años trabajando y que se encuentra ahora con la duda de cuál va a ser su situación real. Oye, después de ayer, la Libra creo haber visto que ha subido extraordinariamente respecto al euro. Pues ya era ahora, porque la Libra se ha llevado dos años, que era cuando era bueno en Inglaterra, se ha llevado dos años en límites muy bajos. Porque al final, todo esto, si realmente consiguen llevar a cabo el Brescia, al final ellos van a seguir teniendo muchísima servidumbre con Europa, porque al fin y al cabo van a, creo que el final es que van a pasar de ser ciudadanos europeos a ser súbditos de Europa, porque no les queda otra. Yo pensaba que con la Commonwealth ellos siguen siendo la cabeza de un imperio, siguen con la mentalidad, muchos ingleses siguen con la mentalidad de que son la cabeza de un imperio y no se dan cuenta de que India hace la guerra por su lado desde hace mucho tiempo, que Canadá y Australia van por su sitio y que la Commonwealth es un recuerdo del pasado, que no es una realidad. Un poco nostálgico. De hecho, si lo miráis bien, el Brexit principalmente lo votaron mayores de 55 años y además por zonas rurales un poco. O sea, que también es un punto, bueno, a tener en cuenta. Bueno, lo votaron también porque lo llevó al referéndum Cameron, con una habilidad extraordinaria. Que nunca se ha visto convocar un referéndum. Bueno, sí, también en Italia tuvieron la misma experiencia. De todas maneras, el otro día estaban haciendo en un canal inglés una entrevista a la gente por la calle y salía 50%, ¿eh? Un gente que quería... Cuidado con las entrevistas por la calle. Sí. A mí me preocupó porque dije, o están manipuladas o... O ha cuadrado así. O que la gente todavía no tiene muy claro porque uno de los principales problemas del Brexit fue el desconocimiento de la propia gente de lo que había votado. No sabía, exacto, no. Yo creo que no sabéis ni lo que votaron. ¿Y las consecuencias que tendrían? Mucho inglés es muy ignorante de política internacional, por un lado. Porque viven aislados en su isla y son bastante ignorantes de lo que hay alrededor. Y luego es verdad que tienen esa sensación de... Ese extremo de derecha que está creciendo en toda Europa con el miedo, aprovechando el miedo al que viene de fuera, en Inglaterra también lo hay. No, de hecho es la base de todo el Brexit, ¿eh? Y hay más extranjeros que ingleses. Sí. Para encontrar un inglés tienes que rascar debajo de las piedras porque ven muy poquito. Y casi todos los trabajos al final son personas que vienen de... que son migrantes que vienen de fuera. Los puestos cualificados ya no tanto, pero lo que es el servicio, que además como cierran el Brexit, se te han quitado esta gente, no sé yo cómo van a vivir. A ver, Ana. Yo siempre pensé que iba a ser una... Que al final no se consumaba. Sí, que iba a haber algún tipo de... Únete a Yolanda. Sí, ya me lo ha dicho, tengo muchas cosas. Date cuenta, ¿eh? Yo pensé... Somos dos princesas incas. Yo siempre pensé que no se iba a cumplir o que iban a dar marcha atrás y que digo que de tanto suavizar, 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 se iba a quedar en otra idea que no iba a corresponder con la idea de Bresi, ¿no? De nacionalismo y tal. No sé, es verdad que todavía quedan muchas cosas en el limbo, como ha apuntado sobre los trabajadores que son de fuera. Y a ver qué pasa, el tema también de exportaciones, importaciones... Oye, Gibraltar, ¿eh? Y veremos cómo queda Gibraltar, ¿eh? Claro, yo pensaba... A ver la frontera de Gibraltar. Gibraltar, como paraíso. No solo la frontera, un aeropuerto en frontera. Bueno, sí, pero el aeropuerto está de aquel lado, no de este. De todas maneras, yo pienso... Igraltar todavía tiene memoria de cuando tenían frontera. O sea, que tampoco le veo yo... Ah, bueno, cuando la verja no se abría. Exactamente, por llamarlo... Yo lo he dicho suavemente, porque la verja tampoco se abrió hace tantísimo tiempo como para que no tengamos memoria. Luego quiere decir que hay gibraltareños y hay linenses que todavía tienen conciencia de cuando allí tenían una frontera física. Luego, en ese sentido, a mí no me agrede tanto como lo que puede ser la cuestión económica dentro de la gente que trabaja dentro de Gibraltar o los gibraltareños que vienen a trabajar fuera. También recuerdo, en cuanto a recoger opiniones a pie de calle, recuerdo un señor que decía que él votó que sí al Brexit, pero por decir que sí, que había dicho que sí, que ahora se arrepentía y que quería volver a otros referéndums. O sea, lo estamos repensando. Sí, y yo no sé si, puede ser solamente un ejemplo, puede ser representativo de otro grupo, de un grupo a lo mejor un poquito más mayor de personas, pero yo creo que había de todo. Había de todo, había de todo, y sobre todo en zonas donde, porque uno de los miedos que le metieron a la gente en el cuerpo era el tema de los inmigrantes. Los inmigrantes vienen a llevarse todo lo que tenemos, el chocolate, el té... El principio básico de todo el nacionalismo. Exactamente. Y el problema no fue, o sea, tú lo puedes pensar que eso es un sector de población mayor o lo que sea, el problema es que mucha gente joven y mucha gente de zonas muy apartadas de lo que eran las ciudades importantes, donde hay mucha inmigración, también lo asumió con un discurso suyo. Yo, cuando he dicho mayor, no me refería a edad, sino a un grupo mayor de más personas, quiero decir, si no solamente es que sea una opinión de ese hombre que en ese momento... No, 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 es para aparecer. Es para aparecer el desconcierto de, al final he votado que sí, pero sin darme cuenta. Algún son que lo hicieron posterior y había muchos que se lo estaban repensando y casi arrepintiendo. No, no es referente a edad, sino a la mayoría de todos los días. ...tanto para todas las plataformas marítimas del Mar del Norte, como para todo el trabajo en Aberdeen o en Edimburgo, es más fácil ya casi hablar español que hablar escocés, porque primero el escocés es muy cerrado, y luego es que habla todo el mundo español, porque hay tantísimos españoles, que es sencillo, pero son profesionales muy cuantificados. Estamos colonizando sin darse cuenta de Escocia nosotros. Sí, vamos un poquito, bueno, Escocia, todo Inglaterra. O sea, yo lo comentaba alguna vez, yo entré en un bar en Inglaterra, un bar, no, era un bar japonés de esto de comida rápida. Y empecé a hablar, y yo iba con mi mujer, y un momento dado le dije, ella que no sé qué, no sé cuánto, y empecé a escuchar reírse alrededor, y escucho, ¿eres de Cádiz? Y yo, sí, y todos los trabajadores eran de Cádiz. Ya te cuento. Tengo un pueblecito, vamos. ¿Y no tenían la bandera de Cádiz? No, no le dejarían, de hecho yo hablaba con él, es muy correcto. Los gaditanos, a donde vayan, triunfan. No, aguantaron el tipo hasta que yo dije que yo, porque estuvimos hablando en inglés, y cuando yo dije que yo, fue... ¿Cómo se dice que yo en inglés? No, es que yo se dice en inglés, igual que yo. ¿Eh? No, hombre, digo, nada, no me lo entendí, igual. Bueno, como me vengo ya aquí, a ver cómo resuelven la cuestión del Brexit y cómo queda en todo esto Gibraltar, que nos ocupa y nos preocupa bastante. Mirad que nos prometíamos muy felices, empezando por mí, que creo realmente que la liberación del peaje está ya con su fecha marcada para el 1 de enero de 2020, y ahora veo que el gobierno tiene previsto, el que esté listo, el pago por el uso de las autovías, ¿sabéis cuándo? En 2020, vaya negocio. El 2 de enero, ¿no? ¿Eh? El 2 de enero. Pues será el 2 de enero, sí, el día siguiente. El día 1, quitarla, ya deja esa autopista y esa autovía y el día 2. Al principio yo pensé que esto era un globo sonda, pero va tomando cuerpo. Sí, vamos a ver, el tema de las autopistas, primero, que es un tema que además electoralmente es muy atractivo y que abre el debate de si las carreteras la tienen que pagar los usuarios o toda la población. Hombre, ¿y quién dice que no? Que eso es solamente que lo paguen los usuarios, pero también tener en cuenta que por ahí entran mercancías que utilizan y que da auxilio a todas las poblaciones. Es cierto también que el mantenimiento de una infraestructura como nos lanzamos hace unos años, en tener más kilómetros de aves que nadie y tener más kilómetros de autovías que nadie en Europa y casi casi en el mundo, eso tiene un coste. Entonces quizás o se debía haber hecho con un poquito más cabeza esa expansión o quizás ahora vienen que nos tenemos que plantear que cómo se paga eso. Seguimos haciendo concesiones a empresas privadas, hacemos un sistema mixto, se hace cargo el Estado con los impuestos, estamos hablando de 60.000 millones, lo que cuesta mantener solamente las carreteras. Entre 60.000 y 110.000. Y si nos metemos en vías ferroviarias pues tenemos otro tanto, o sea que el tema de la infraestructura es verdad que dinamiza mucho un país, pero tiene un coste muy obligado. Sí, sí. De hecho estábamos hablando en los últimos días precisamente a ver el mantenimiento de la AP4 una vez que desaparezca el peaje. Veremos a ver cómo... Pero a ver, no vayamos a caer en errores del pasado. ¿Sería? El Imperio Romano fue grande porque tenía carreteras. Tenía calzadas en ese caso, ¿no? Tenía calzadas, carreteras. Una vez que desaparecen, desaparece la idea del Imperio y caemos abajo en crisis, la crisis del siglo III. Tercero, seamos serios, es decir, cuando hablamos de una carretera no estamos hablando... O si vamos a ser serios, la significación que tú has hecho. No, no, a ver, lo que me refiero es cuando tú tienes una carretera no estamos hablando simplemente de que lo va a coger una persona que va con el coche de vacaciones. Estamos hablando de ambulancias, estamos hablando de emergencias, estamos hablando de transporte de alimentación, estamos hablando... Tú no puedes decir, vamos a privatizar las carreteras, no solo por el sobrecoste, sino porque eso repercute luego en la sanidad, repercute en la alimentación de las personas, repercute en el bolsillo. Oye, la economía, básicamente también. La economía es básica, entonces tendrás que buscar otras alternativas. En el caso de Cádiz, para salir de Cádiz por una carretera que no sea una carretera nacional, tú tienes que pagar sí o sí a día de hoy. Sí. No tienes otra opción. Si vas por Málaga, puedes meterte por la carreterita que no es nacional, que realmente es una avenida llena de rotondas. Aventuras. O meterte en una autopista de peaje privada. Yo entiendo que si hay una alternativa, se haga una autopista de privada. Pero si no hay alternativa, tú tienes que tener las carreteras mantenidas y abiertas y gratis. Porque si no, estás destrozando la economía del país. Pues ya veis, parece que eso, que 2020 es fecha de cambiar el debate. Están poniendo fechas como a lo largo, ¿no? Sí. Sí, porque se suponía que el 2040 se acaban los coches de gasolina. Además, qué ingenuidad, ¿no? Qué ingenuidad, ¿no? Un gobierno que es tan precario de decir, lo vamos a hacer en 2040. Me ha parecido esta mañana como de la carta a los reyes más. Pero un poco optimista la visión, ¿no? Sí, sí, sí. Optimista y además totalmente... Irreal. Irreal. No, por lo pronto que apruebe los presupuestos. Ah, mira, pues sí, ya está. La verdad, que ve si los consigue aprobar y cómo los aprueba. A los autónomos, por lo pronto, nos destrozan, todo hay que decirlo. Todavía no está claro cuál va a ser la subida, ¿no? ¿O cuánto más? A día de hoy se habla de una subida de 270 euros al año, que es mucho dinero para un autónomo. Por cierto, me parece. Ayer escuchar a la vicepresidenta Calvo, que en cualquier caso, aunque no se aprobaran los nuevos presupuestos, no se contempla el adelanto electoral. Hombre, no se puede contemplar el adelanto electoral porque mientras que ellos estén lanzando las grandes medidas que van a hacer hasta el año 2040, imagínate. Es una cosa. Y aparte, ahora mismo, tampoco podrían adelantarla mucho. Tienen Andalucía metida por medio, tienen después unas municipales. Y las encuestas no les son favorables, seguro. Entre medio. Pero muy precipitados. Una vez que se dijo que la iba a convocar y no la convocó, que fue el primer mensaje, yo creo que va a tirar hasta el final, hasta que sea imprescindible. Y además yo creo que no se equivoca para sus intereses. Eso que 2020 también, como las autopistas. Claro, yo creo que una vez que ya, digamos, se le cogió en ese renuncio de decir que se iba a convocar y no la convocó, yo creo que desde su óptica y su estrategia, yo creo que lo mejor es que siga hasta el final. Otra cosa que el resto se lo permita y no haga una oposición, a ver qué tipo de oposición es la que se establece, porque es verdad que ya están cambiando. La forma de hacer oposición empezó con una oposición, por ejemplo el Partido Popular empezó con una oposición muy dura, muy fuerte, y ahora está bajando un poco el tono. También es verdad que están los procesos electorales. Era una oposición muy dura, muy fuerte, pero de barra de bar. Sí, sí, sí. De tu aicio, de echar... Sí, 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 de echar eso. Eso, que ya lo sabéis mucho. De echar género, pero no de presentar propuestas alternativas y en esa misma medida están, ¿no? O sea que tampoco, a nivel nacional tampoco estamos ahora mismo en un periodo de turbulencia, sino que uno va diciendo lo que va a hacer y los otros pues lo dejan un poco... Estamos en un periodo de pendencieros. Sí, totalmente. Dijo el otro día el presidente. Yo mi sensación es que desde la derecha se está planteando que Podemos va a destrozar el PSOE y que al final la lucha interna, ya lo vemos que Podemos está en lucha interna, lo vemos en Madrid como van a ir en dos... Bueno, se ha dividido en dos porque no querían ir a primaria a Carmena. Esa misma lucha interna de Podemos va a acabar digregando otra vez a toda la izquierda y va a permitir que los partidos de derecha, los tres partidos de derecha, porque ya tenemos que hablar de tres partidos de derecha, sean capaces de llegar a... Claro, pero esa es la percepción que tiene la derecha porque ellos mismos ya se han digregado. Entonces, hacer lo que haga la primera, como el juego cuando éramos chicos. Sí, la primera vez que tenemos realmente la derecha es degriegada, hasta ahora siempre había ido un bloque. Y con la derecha tan fragmentada, a mí eso sí me preocupa mucho más que la fragmentación de la izquierda. Claro, pero sí, pero hay mucho tanto de... Pues me preocupa, una preocupación interna. No, pero no termino de entender cuál es la preocupación, que sea una unitaria o... Hombre, porque nosotros estábamos acostumbrados al bipartidismo y a los dos grandes bloques, entre comillas, ideológicos, ¿no? Que tampoco eran bloques ideológicos, la izquierda y la derecha. La fragmentación de la izquierda es algo que sí estábamos acostumbrados porque, aunque el PSOE era el partido que más votos aglutinaba... Claro, pero tenías muchas formaciones, tenías Izquierda Unida, después los partidos emergentes que han salido con ideología de izquierda tampoco le han hecho daño al PSOE. Sin embargo, lo que está saliendo de la derecha yo creo que sí le puede hacer bastante daño al PP. No lo sé, pero si al cabo llegan a ponerse... Ahora tenemos una piedra de toque que es la elección andaluza. Porque realmente no se sabe qué va a pasar y en el supuesto que ganará otra vez el Partido Socialista, tanto Ciudadanos como Podemos dice que no la van a apoyar. No, Ciudadanos la van a ir móviles. Que es lo que dice... También es verdad que Podemos ha dicho que antes que tener un gobierno de derecha, apoyaría. Pues es lo que no se entiende, ¿no? Se entiende que diga que no va a apoyar nunca a un gobierno de Susana Díaz y por otra parte esté diciendo que, por eso que tú estás comentando, que nunca va a permitir. Por eso te digo que ahora mismo yo creo que cuando terminen las elecciones andaluzas puede ser una piedra de toque de ver un poco cómo van los partidos, a ver qué tipo de estrategia van a seguir a nivel nacional. Por cierto, que hablaba yo antes de que hoy sale el anuncio de la Lotería de la Navidad, me parece que hoy también se publica el CIS relativo a la intención de voto. No sé qué relación extraña estamos diciendo. Sí, la pedría, ¿no? O sea que... El CIS es cuestión de fiarse o no fiarse. No hay otra. Pero eso es que es fe ciega, ¿no? Claro, eso porque la verdad es que las encuestas hay veces que sí, que han afinado un poco, pero como nos imaginarás siempre tiene un margen de error que puede darle, y más en la situación en la que estamos, que puede darle la victoria a un partido o a otro partido. Yo me acuerdo en unas elecciones, no sé si fueron las últimas generales, que estaban diciendo que las encuestas, que el PSOE parecía que un Podemos podía llegar a la mayoría, no sé qué, y después resultó que no fue así, que el PP arrasó otra vez, bueno, arrasó, entre comillas, subió incluso. Y claro, después de las medidas de recorte que habíamos sufrido, entonces la gente muchas veces eso no se lo explicaba, y sin embargo las encuestas decían lo contrario. De esta manera la gente en las encuestas minte mucho. Bueno, en general mentimos mucho, yo te lo digo. Si nos están mintiendo los políticos, como tú comprenderás, nosotros también mentimos. Oye, eso también, los políticos son reflejos de nuestra sociedad, ¿cómo lo han de ver? Igual, abra usted el político y vea lo que tiene dentro. No, pero esta mañana que estaba yo escuchando a la presidenta decir que era muy optimista porque ahora para estas elecciones ya la conocen más los andaluces, pues señores, usted que ha estado haciendo cuatro años, ¿no? O sea, me parece... Dice la presidenta de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha hecho unas declaraciones en las que dice que es muy optimista con esto porque además ahora ya para estas elecciones los andaluces la conocen. Pero vamos, que me parece que a veces las palabras también dicen mucho más que lo que uno cree que está diciendo, ¿no? Y además esa auténtica barra libre de mercadillo que está ofreciendo para... y todavía no ha empezado la campaña. Empieza así, ya nos quedan menos de 48 horas. Límite de 48 horas. Límite de 48 horas. ¿En 48 horas nos vuelven a prometer el hospital? El hospital, los libros gratis... Bueno, el libro gratis ya lo ha prometido. Ya, pero además, bueno, yo creo que de lo de la gratuidad de los libros de texto... Qué desgraciada me viene, qué desgraciada me viene. Anato, ¿cómo ve el panorama? Yo lo que veo... Para matar, como decía hace los horas siete. Mi sensación es de incertidumbre. Tenemos el futuro en 15 días, prácticamente. Hay que mirar de 15 en 15 días, parece. Sí, bueno. Tenemos el 2 de diciembre ahí, que no se sabe muy bien qué va a pasar ni el mismo día 2 ni el día 3, que al final va a ser lo más casi... lo más importante que pasa. Esperaremos al día 28. ¿Perdón? Esperaremos al día 28 de diciembre, digo. Sí, bueno, eso ya... El día 3 ya han prometido varios políticos que si no son los resultados que se van. Sí, pero eso es un clásico también. Hay más de uno que ha hecho... Y a la nevera pasaremos a las municipales en mayo y al final la incertidumbre de 2000, que si a la autopista ahora sí se van a seguir, ahora no. Ahora los presupuestos sí, ahora no. Ahora vamos a sacar, vamos a aplicar la ley de memoria histórica, vamos a sacar franco, ahora no. Ahora vamos a esperar. Al final, para mí esto es incertidumbre. Pero es un poco política, Jen, que un paso para adelante, otro para atrás, algo así, ¿no era? Al final es que... Lo que nos da las medidas las mayorías absolutas, de que también antes se llevaba un problema electoral adelante y había cuatro años para desarrollarlo, sabía que allí nadie te iba a toser y arrasaba, ¿no? Empezaba todas, cambiaba, ahora el tema es distinto. Y entonces, a golpes de elecciones, van cambiando las estrategias de los partidos. O sea, ahora vienen las autonómicas andaluzas, después vienen las autonómicas de no sé dónde, o vienen las municipales, y dependiendo de los resultados que vayan obteniendo, las distintas elecciones van cambiando... Vas corrigiendo el tiro. Vas corrigiendo el tiro, hasta pavesía fina en las generales, que es realmente donde se juegan todos, ¿no? La presidencia del gobierno. Bueno, aquí en las elecciones andaluzas lo que sí tenemos es una pedra de toque en la extrema derecha, porque ya hay encuestas que hablan de incluso dos escaños de Vox, que, bueno, habrá quien diga que no es extrema derecha. Pero dos escaños de Vox que van a salir del PP, verás tú, que era un poco lo que yo decía un poco antes, ¿no? Sí, no, no. O sea, que a efectos electorales... Lo que voy a decir suena muy raro, pero hay mucho votante que votó a Podemos en un momento determinado porque estaba descontento con la situación, y que ahora ese mismo votante, que es lo que sigue de extremo a extremo, ha dado el salto al otro lado. Y eso se ve en las redes sociales. Gente que hace dos años estaba hablando de Podemos, 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 y a día de hoy está hablando Vox, Vox, Vox. Pero eso quizá también es para las municipales, si lo creo yo, pero para unas autonómicas... Para todas, para todas. Porque no hay una ideología de fondo, lo que hay realmente es un rechazo. O sea, lo que se está buscando es un enemigo para tu situación. Con Podemos el enemigo era el empresario, y han visto que su situación sigue siendo la misma. ¿Quién cubre tu descontento? Pues ahora quién cubre el descontento, como dice Miguel, el inmigrante que está viniendo y que te está quitando el trabajo. Y saltas a Vox. Bueno, también es verdad que Vox, a lo mejor le estamos dando demasiado escaparate. Porque después ves la intención de voto, y hay partidos que tienen más, por ejemplo, Pagma, tiene más intención de voto que Vox, por ejemplo. Yo por equilibrar... El partido animalista. ¿Cómo? El partido animalista, ¿no? Sí, el partido animalista tiene más intención de voto que Vox. Sí, pero va dentro de las... Bueno, ya este año no va dentro de las mareas. No, no, claro. Pero también es un voto de descontento, Ana, porque no es un voto... Nadie en su sano juicio que me perdonen los... Perdón, que tengo aquí las tarjetas. No, 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 a ver, que lo que digo es que tú no puedes... O sea, para establecer una estructura política de un país, el mensaje del Pagma a lo mejor no es completo para gobernar un país entero, pero sí es una cosa que está dando idea del descontento que tiene la gente, de decir, yo no quiero esto y prefiero antes votar a mi perro. No digo que... De todas maneras, sí, quizá algo incorrecto, no sé, prepara las tarjetas para ese caso. Ah, bien, voy. Venga, ya está. Qué alegría que se la saque a alguien que no sea yo. A ver, Ricky, ¿qué te vas a esperar? No, me refería a que tenemos que empezar a hacernos responsables de nuestros votos. Claro. Y a mí esa frase de que el pueblo nunca se equivoca, yo la desecho por completo. Hay muchísimos irresponsables votando, lo mismo que hay muchos irresponsables con armas, también hay muchos irresponsables votando. Y gobernando. Entonces tenemos... Sí, por supuesto, está el reflejo. Entonces tenemos que darle la importancia que tiene el voto. Sí, sí. Y que la gente que vota, vota tanto los más preparados y los que más se preocupan de política y de leer noticias, de estar informados, creer que no. Entonces hay personas que su voto lo carga el diablo. Entonces a mí eso me preocupa mucho. Y tenemos que ser claros en que somos corresponsables de la gente que nos gobierna y de las actitudes que toman los distintos gobiernos, porque somos su reflejo. Entonces no le echemos todas las culpas a los políticos, echemos las culpas también al ciudadano que deposita el voto. Y cuando deposita el voto, y que seamos responsables a la hora de depositar el voto. Eso no quiere decir que eres más responsable votando un partido que otro. No, no. Pero sí, en grande, lo que estamos hablando de Vox o de la extrema derecha, de dejarse influenciar por el tema de los inmigrantes, de que nos quitan los puestos de trabajo. Pues todo ese sistema... Hay gente que son muy permeables a ese tipo de mensaje. Pero, Enrique, tú dices corresponsabilidad. Yo le quitaba el co, ¿no? Yo creo que somos totalmente responsables del gobierno que tenemos, somos responsables los votantes. Ahora bien, ¿qué mensaje es el que está llegando al votante? Porque, como tú bien dices, hay gente que pueda estar preparada o que se preocupe por leer los programas electorales, o porque tenga una ideología de base, o porque sea una persona con conciencia política, y hay mucha gente que no. Si hay esa gente que no, el mensaje que le llega del político es la barra libre de libros gratis, la barra libre de notas gratis, la barra libre de títulos gratis, la barra libre de dinero gratis. Y, por otro lado, lo que le llega es, los inmigrantes traen la meningitis, los inmigrantes traen el dengue, los inmigrantes... Entonces, ¿qué mensaje es el que nos está llegando? Luego, somos responsables del gobierno que tenemos, pero nuestros gobernantes son también responsables de darnos la pedagogía electoral, la pedagogía democrática y política que necesitamos. Sí, pero esa pedagogía, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero esa pedagogía es verdad que debe de partir también de las estructuras de gobierno, fundamentalmente llegando al acuerdo educativo de todos los partidos, y, pero ya, o sea, de manera urgente. Bueno, la vida se está por los aires a los días, ¿eh? Porque es que no solamente el deterioro de la educación y de la cultura es absoluto, o sea, además que tienes que irte a dar una vuelta por ahí, y, hombre, no todos los tiempos fueron mejores, porque hemos tenido muchísimos problemas en el sistema educativo durante muchísimos años, pero es que cada vez se va deteriorando más, es que cada vez tú entras a un colegio y hablas con un maestro, yo que hablo continuamente con afiliados míos que son maestros, y es que dice que ha sido la ley del péndulo, que ahora ellos están totalmente desprotegidos en las aulas, que no saben cómo actuar, o en los hospitales, ¿no? El otro día escuchamos la agresión a un pediatra, ¿no? Por parte de uno, porque después que intenta salvarle la vida, encima le pegan, ¿no? Entonces, eso es parte de una base de una mala educación, y desgraciadamente en España cada vez hay más mala educación, y es consecuencia de no tener un acuerdo. A la educación académica, ya sabéis que la ministra se despachó en las últimas horas diciendo que otorgar el título de bachillerato, espero vuestra colaboración para entenderlo, otorgar el título de bachillerato con un suspenso obedece a la lógica. Yo te lo explico, porque además esto va en relación un poco a lo que estábamos hablando antes, este es el mensaje que le llega a la gente, a la gente le llega que el título de bachillerato se puede obtener con un suspenso, ese es el titular que le llega a la gente, y la letra pequeña es lo que nadie se molesta en leer, ni ningún político se molesta en explicar, vamos a ver, en este país el título de bachillerato, si tú no vas a ir a la universidad, no sirve absolutamente para nada. Hombre, no diré tanto. Hombre, para presentarte en la administración a la oposición más baja que ya. A diferencia, en el sentido de progreso... ¿Entiendes? No sirve absolutamente para nada. Punto número uno. Punto número dos. Todos hemos conocido, todos, profesores que al alumno en segundo de bachillerato, en COU, o como se llamara el último curso antes de entrar a la universidad, la que da UNES, la han pasado un poco la mano, para que pueda llegar a la selectividad. Pero esto es más pernicioso lo que propone la ministra, porque la ministra propone un título oficial de bachillerato con una asignatura suspensa, entra en la cosa sentimental de la autoestima, que obvialo, pero lo que no dice es la otra parte, y la otra parte es que el desaguisado lo arreglen en el acceso a la universidad. Y la gente tiene que saber que tú ahora mismo, sacando un 10, un 10 en bachillerato, a la selectividad vas con 6 puntos nada más, con 6 puntos. Y aún así, la gente no entra en la carrera que quiere. Luego, un joven o una joven que vaya con un título de bachillerato, con una asignatura suspensa, a ver a qué nota llega. Y si encima lo tiene que arreglar la selectividad, es dejar a los alumnos a los pies de los caballos. Oye, pues esto en definitiva es seguir sin arreglar ni solucionar nada. Y dejarlo además a los pies de los caballos, porque te dan tu título de bachillerato. Eso sí, pero la autoestima no se ve resistida. Oye, la autoestima los niños la tendrán muy alta, pero es que te dan un título de bachillerato oficial, oficial, que luego no te va a permitir entrar en la universidad ni entrar en ningún otro sitio. Vamos a ver, cuando viene el primer baño de realidad. Es que esto, si dice la ministra, literal, entrecomillado, el peor castigo que puede tener una persona es la rebaja de la autoestima. No, mire usted, aquí la gente tendrá que aprobar, tendrá que suspender y tendremos que evaluar a cada uno lo que debe decir. Pero que yo más que lo de la autoestima, lo que me preocupa es que se estén dejando, que tú dejes a un niño que te saque el título de bachillerato con un 5, que con un 5 es ir a la selectividad con 3 puntos, y ahora aprueba una selectividad y ahora a ver en qué entra. Sí, lo que pasa es que quizá hay que diversificar también la educación, ¿no? O sea, vamos a empezar a desmitificar a la universidad y mitificar a la formación profesional. O sea, hay que empezar a sacar profesiones y para eso hace falta un acuerdo educativo, sacar profesiones que realmente sean útiles, como las relacionadas, por ejemplo, con la tecnología. El presidente, el gobierno ha presentado una batería también de iniciativas en favor de la FP. Y 20 títulos nuevos, que fue, ¿no? Sí, pero que eso puede ser una gran medida, pero tiene que ser consensuada, porque si no, cuando llegue otro partido político, por sistema te la va a tumbar abajo. Y va a cambiar el sistema. Y yo creo que el gran problema de la educación en España que tenemos es los cambios de los sistemas educativos constantes que han habido. Y que cada uno quiere manipular a la prensa y a la educación. Todos los políticos están obsesionados por manipular a la prensa y a la educación. Y eso tiene que acabar. Ya la justicia, Enrique. Ya la justicia. Bueno, ya, claro. En la educación tenemos dos problemas. Tenemos por un lado el cambio, además lo hemos dicho mil veces, como cada vez que llega un partido político, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Se cambia todo el sistema, pero también tenemos la formación del profesorado. Pero pensemos que en las últimas oposiciones han quedado, no sé si un 10 o un 15% de las plazas vacantes, por faltas autográficas. Correcto. ¿Qué esperamos de un profesor que llega a una oposición con falta? Y que además se quejan de que le han dejado fuera por faltas autográficas, ojo. ¿Qué esperamos de una educación donde los profesores no saben leer y escribir? Porque tener faltas autográficas en el 021 no saben leer y escribir. Pero a mí carga el problema de la educación en España sobre el profesorado. No, no, no. Los problemas son los dos. Los problemas son los dos. El problema está, porque además la situación en la que está llegando el profesorado ahora es consecuencia de la educación que estamos teniendo. Hombre, pero una educación donde llevamos 20 años, porque aquí todo es de 20 en 20 años, las infraestructuras son 15, pero la educación y esto son 20. Una comunidad autónoma como Andalucía que tiene la gratuidad de libros de texto y que lo que ha ocasionado en estos 20 años es que haya muchísimos hogares en Andalucía donde no hay ni un solo libro, porque antes por lo menos estaba el libro de texto, pero es que ahora como se devuelven, no os podéis imaginar la cantidad de hogares que hay de casa donde no hay ni un solo libro. Entonces, pero agitable para los niños. Sí, pero tampoco por ahí se lee. Pero tampoco se lee. Pero tampoco se lee. Tampoco se lee por ahí. Bueno, oye, que me vengo aquí a Cádiz. Hablando de 10, ¿cuántos años has dicho? 20 años, ¿no? Mira, con esto llevamos 10 y no sé si con las elecciones que están aquí a la vuelta de la esquina, igual nos llevamos otros 10. Le estoy hablando del proyecto de, ¿cómo se llamaba aquello? Gran Plaza de Sevilla o Plan Plaza de Sevilla. Hoy parece que se podría desbloquear un poco. Estaba viendo yo el convenio y se firmó en 2008. Hoy se firma como una suerte de nuevo convenio porque ya hemos perdido 10 años, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si se va normalizando aquello porque desde el punto de vista urbanístico y no solo, desde el económico también, me parece una enclave que ya va a estar tardando. Mira, lo que acaba de pasar en esta mesa me parece muy significativo de lo que después le llega a la ciudadanía. Si cuatro personas que estamos aquí, que supuestamente opinamos, has pasado la noticia y hemos hecho todo. Bueno, imagínate lo que le puede importar a la gente de la calle. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo no creo que es que nos dé igual. Yo creo que es más que nada que estamos cansados de la noticia. Porque además se ha paralizado ya otras veces, cuando no se ha paralizado por Renfe, se ha paralizado por el Ayuntamiento, cuando no por la Junta de Andalucía y al final lo que falta es inversión en la ciudad de Cádiz, pero es algo que ya lo tenemos tan asumido que sigue. Oye, en esta mesa nos lo tomamos muchas veces a risa, pero es verdad que el conteo que hacemos de proyecto para que salga más o menos adelante, no antes de 10 o de 15 años, aquí tenéis la muestra. Y es que ya lo damos casi por asumido, precisamente, que aquí los proyectos menos de 10 años nos le echen. Sí, pero el proyecto sigue siendo de muchísimo interés. Ya lo que decías tú, que ya te hartas, bueno, a lo mejor no sale, tendremos que esperar otros 10 años más. Otros 10 años, ¿no? Y el problema ya nosotros nos hartamos, nosotros hartamos inversores. Claro, claro, al final. Mira, lo que dices de inversores, está pendiente precisamente de este proyecto, la construcción de un nuevo hotel, que no creo que sea cuestión baladí, y la cuestión del nuevo mercado gastronómico, ¿no? Yo creo que lo del nuevo mercado gastronómico, porque hemos visto a la Plaza de Abasto el éxito que ha tenido, que aquí está siempre de bote en bote, yo creo que puede ser, que va a tener éxito, que puede tener... Bueno, pero me imagino que los inversores siempre y cuando tengan garantías, ¿no? Hombre, claro, eso es lo fundamental, pasar con todos los mercados, con todo, a la hora de hacer concesiones, pues tiene que tener una cierta protección y una cierta seguridad jurídica, ¿no? En todo este sistema. Pero, hombre, el proyecto, por el lugar donde está tan cerca del puerto, por el... al lado de la estación de tren, al lado de la estación de autobuses... La nueva entrada de la ciudad, que es la carretera industrial. O sea, que yo creo que el proyecto realmente debería darse un esfuerzo para sacarlo adelante cuanto antes, ¿no? Porque no este proyecto solo, sino mucho, porque cada día está muy necesitado de proyectos, muy necesitado. Ana. Tenemos Plaza Sevilla, tenemos el Museo del Carnaval, tenemos zona franca, tenemos... Uy, mira, el Museo del Carnaval también están dando fechas. Al final, y al final no terminamos viendo nada, yo no sé si... bueno, el Puente de la Pepa, yo no sé cómo hemos podido... Ahí está, ahí ya no se podía parar, porque ese día no había arrancado, no podían parar, ¿no? Pero al final es que termina cansando lo que ha dicho Yolanda, que termina cansando la ciudadanía, se termina hastiando diciendo, mira... Que no me lo creo. No me lo creo, o ya saldrá, o hay que ver, porque al final la ciudadanía en estos casos, estas inversiones es la que recibe, ¿no? Claro, pero esto es un poco como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿no? Sí, claro. Porque si os acordáis, yo creo que el punto de máxima inflexión en esta ciudad de los proyectos fue el 12, y entonces si uno echa... El pre-12. El pre-12, si uno echa la vista atrás, desde la lluvia de millones que nos iban a llegar, literalmente escrito, lluvia de millones que nos van a llegar, hasta el acuario ese, el acuario que se iba a hacer por debajo de la avanzada de Santa Isabel del Castillo de San Sebastián. El Guggenheim del Castillo. Los Giroitos estos que iban a poner en la entrada de Cádiz. O sea, sería para coger todos esos proyectos, como tú estabas diciendo, Ana, tantos proyectos y decir, bueno, ¿y en qué ha quedado? En nada, ¿no? Tú has mencionado al Museo del Carnaval, que es nuestro gran proyecto, o se supone que es el proyecto estrella de este gobierno municipal. Hemos tenido que concurrir, o ir a un concurso, cuando otras provincias de Andalucía no han tenido que concursar para que la Junta de Andalucía las dote económicamente, nosotros hemos tenido que ir al concurso y hemos quedado en los terceros. O sea, que me parece... Primero, es una cosa tremenda. A ver, lo del museo también es porque el proyecto deja mucho que desean, las cosas como son. Pero es verdad que estamos en una provincia, yo siempre pongo el mismo ejemplo, a mí me gusta el fútbol, como que no se lo saben, en Cádiz el Ayuntamiento hizo un estadio después de muchos años, mientras que la Junta de Andalucía en Córdoba hizo dos veces el estadio. Y lo hizo literalmente, hizo el estadio, lo tiró y lo volvió a construir. En un plazo de 10, 15 años. Claro, nosotros hicimos un estadio de primera para un equipo de pachanga. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. A ver, no, 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 no. Hombre, por favor. Ay, ay, ay. Para más amarilla, vamos a ir rozando. Amarilla y gracias. Vamos, si es que lo sabe, lo tenía clarísimo. Continuamente, por favor, señor Fondel. No, ya me ha descolocado. Claro, es que... Méterse con el Cádiz, eso no. ¿Cómo se le ocurre? Me he metido con el Cádiz. ¿Eh? Yo no me he metido con el Cádiz. No, pues menos mal. A ver si otro más manipuladores. Al bar, Juan, después el bar, ¿eh? Al bar, pero con B. Hay, por la autovía que va hasta de la Jerez de los Barrios, la zona de Alcalá, dentro del Parque Natural, tenemos unas estructuras de hierro inmensas, gigantescas, que están en la carretera tirándose a las estiras a mano izquierda. Gigantescas, en mitad del campo. Y tú dices, ¿y esto qué hace aquí? Eso es un plan de la Unión Europea que financió la construcción de esculturas para la provincia de Cádiz. Y están allí a ver si alguien se las lleva, porque no vale para nada. Pero pesarán, pesarán mucho, no... Deben de pesar así, vamos, sí, 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 que pesan. ¿Será eso que no han encontrado una grúa? De todas maneras, yo insisto, Eso es lo que se hace en Cádiz, al final. ¿Cómo ha dicho? O sea, vosotros pensáis realmente, y ahora ya se quiere me sacar roja, porque ya me he metido en un fango, pero vosotros pensáis que Cádiz necesitaba un estadio de esas dimensiones, de esas características, y ese gasto que se hizo y que todavía tenemos que estar pagando. Eso, dicho así, no atenta contra el equipo de... No sé qué ha dicho. El calificativo que ha dado. Pachanguero, pachanguero. No, yo no he dicho pachanguero, he dicho de pachanga, si estábamos en segunda vez. Ah, bueno, es verdad, no cambia la cosa. Si estábamos en segunda vez. ¿Qué era que todavía vamos a rozar aquí? Bueno, volviendo al tema del Museo del Carnaval. Hay fechas previstas, al menos. Dicen que el ayuntamiento pretende que antes de que finalice el año comiencen las obras. Lo más alucinante es que hay fechas previstas, no solo de las obras, sino del número al detalle de visitantes que va a tener. Me encanta que el proyecto dice algo así como que van a entrar 300.315. No, 312.523, por favor. Lo cual tiene muchísimo mérito, porque el edificio en el que más entra la provincia de Cádiz, perdón, en la ciudad de Cádiz, que es la catedral, entran unos ciento y pico mil. No. Sí, sí, sí. En la torre suben 110 mil. No, a la torre, pero cuando se ha publicado el último balance de la visita a los edificios culturales, las cifras eran más altas. Pero aún así, los 17... 17 es un número primo, es más primo que nosotros, para que esto se vaya hablando. El proyecto es muy primo. El proyecto anuncia que la previsión es que comiencen las obras antes de finalizar el año y que esté para el 31 de diciembre de 2020. También. O sea, el 20 va a ser nuestro año. Lo que pasa es que no han contado con el nivel de... Y yo siempre digo lo mismo, porque también parece que yo trabajo para patrimonio, pero... Es un vicero. Es que el nivel de protección que tiene el edificio, yo siempre pongo el mismo ejemplo, es que no se puede clavar ni una chincheta. Entonces, es verdad que empezará la obra el 31 de diciembre, que quería, además, para empezar, el 31 de diciembre de este año. Pondrán el cartel y pondrán estamos trabajando y pondrán todas estas cosas. Bueno, el cartel no lo pueden poner, que no se puede poner nada en la puerta. Bueno, pero pondrán un mopi al lado o lo que sea. El caso es que, primero, cuánto tardarán las obras y, segundo, el edificio tiene todas las papeletas para que no sea un sitio accesible. Es que no es un sitio preparado para ser un museo, por lo pronto. Primero eso, porque es un vicero y eso requiere un grado de protección máximo para cambiar un cristal de una ventana partida. Os veo muy distraído, Ana. Es que no es el sitio. Enrique, yo es que desconozco un poco hasta dónde es la ubicación. Yo desde ese tiempo estoy perdiendo. En Torre Tavira, lo que era el conservatorio. Claro, lo que era el conservatorio. Eso no tiene acceso para personas con menos valía, tiene un acceso en la calle lateral, que no es la puerta principal del museo. A mí no me parece el sitio idóneo, lo he dicho siempre, pero bueno, como no soy yo la que lo voy a construir. Sobre todo cuando se había hecho un proyecto previo, se había hecho un proyecto que habían ganado arquitectos, que tenía un proyecto de musealización interior ganado por historiadores, se había hecho ya todo un proceso previo para ubicarlo en un lugar, haciendo un edificio exprofeso para lo que tiene que ser un museo del carnaval, que tiene que ser un museo vivo, porque además no estamos hablando de un museo de vamos a poner vitrina, que es lo que te va a permitir el Palacio de Marqués del Recaño, porque no puedes tocar nada, con lo cual las salas que tienes son las que tienes. No tienes la capacidad de hacer un buen auditorio, en este caso sí que lo tienes, pero no te permite el trabajo de temas audiovisuales, no te permite salas vivas, salas que puedas mover. Ay, pero pondrán el gorro de la mar de copla, ya está. Si yo creo que eso me conformo. Oye, mira, ya se verá así pelotazo o cajonazo, ¿no? Mira, lo que apuntaba Yolanda, la previsión del Centro de Interpretación del Carnaval de Cádiz, la previsión dice que en 2021 se prevé que reciba 312.523 visitas, ojo, pero es que el año siguiente se incrementará a 328.149. Pues yo, por jorobaria y dos veces. Y en el 23, 344.556, yo no sé, pero esta precisión... Eso es un proyecto que sorprende porque en el Ayuntamiento de Cádiz hay muchos profesionales y eso no es un proyecto profesional. Los que trabajamos, hemos trabajado en temas de proyectos culturales, sabemos que tú tienes que poner un ratio, pero tú no puedes poner una cifra exacta. Es que es absurdo, porque eso demuestra que lo que estás ofreciendo es mentira. De inicio ya te estás partiendo con una premisa falsa. No demuestra una profesionalidad a la hora de gestionar el proyecto. Aquí nos reímos, Javi, por lo disparatado de la cifra y que sean 23, que sean 17 y todo eso. Pero tú tienes que trabajar por ratio. Efectivamente tú lo haces por ratio, pero la ratio sí te puede acercar un poquito a lo que es la provincia. Yo no quiero ser tan mala, ¿eh? No, que yo diré a Meriña. Yo sí lo soy, porque me da pena porque el Museo del Carnaval es verdad que podría ser un revulsivo, no un revulsivo porque el turismo está muy fuerte en la provincia, pero sí que podría ser un nuevo escaparate a la ciudad de Cádiz. Sí que podría serlo, pero es que vamos a perder la oportunidad de tener un verdadero Museo del Carnaval. Y por hacerlo rápido y corriendo, es un edificio al que se le ha querido dar uso y que podría haber tenido otros muchos usos. Vosotros estáis en la biblioteca al lado, por ejemplo. Biblioteca y Archivo Municipal de Cádiz no necesitan un buen edificio con buenos trabajos, donde se pueda ampliar y se pueda sacar todos los fondos que hay. O un museo, por ejemplo, que Cádiz no lo tiene, un museo de vida. Estamos en una ciudad del siglo XVIII y ese edificio sí podía plantearse como un museo de vida. Un museo de la vida del XVIII, del Cádiz americano. Pero ya no solo del XVIII, es que tú date cuenta de dónde está ubicado, que está ubicado al lado de Gadires, que es la zona más antigua de la ciudad. Por supuesto, sí, sí. Haber hecho ese fantástico centro de interpretación de la ciudad que todas las ciudades tienen y nosotros no tenemos, me parecía que el sitio era mucho más acertado, porque además un museo del carnaval va a atraer a un tipo de público masivo, se supone, que van a haber los 47.024, y los accesos que tiene el Palacio de Recaño hoy en día, la calle Sacramento, que no es peatonal, una calle además con un tráfico grande. Y que además no se puede peatonalizar porque es una de las arterias, no se puede dar la entrada al mercado. Los accesos no son los más idóneos para un museo, pero bueno. Bueno, veremos. Veo que este tema nos interesa nada más que nos interesa, Javier. Ahora estoy un poquito desconectado. Ese tema confieso que estoy un poquito desconectado. A mí me parece un aliciente más, a mí me gusta mucho el carnaval, entonces no veo un aliciente más para Cádiz, pero como se está haciendo... Habrá que acertar, ¿no? Claro. O sea, la idea fantástica del Museo del Carnaval. Es un teatro que la mayor parte de... Hombre, tiene una programación durante todo el año, pero la programación gorda es el concurso del carnaval y que tú no lo tengas abierto para que el visitante venga o por lo menos se haga la foto en un parco platea y diga que yo también estuve en el Falla y no tenga una tienda de recuerdos y souvenirs, pues imagínate. Y un teatro además que tiene una sala expositiva arriba, ¿eh? Que el teatro Falla tiene una sala expositiva arriba, que es maravillosa, es magnífica. Simplemente poder acceder a ver los techos del teatro Falla ya mereciera la pena. Es verdad que no es accesible, que hay que subir por escalera, que hay que subir, pero es un sitio, ¿verdad?, que para el turista, para los que vamos con turistas, es uno de los sitios que te dicen vamos a ir al Falla y vamos a entrar. La gente paga para entrar en la ópera de París un dineral y lo que ves de la ópera de París no es más que el foyer del Falla, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, cosas que tenemos que seguir corrigiendo. Entre tanto, oye, ¿celebramos el Día de la Ensaladilla Rusa o no? 135 años que murió su creador, la verdad que… La ensaladilla se… hay que meterla en la nevera, ¿no? La ensaladilla conviene meterla en la nevera, por lo que pasa ahí. Y tapada, y tapada. Que me saco yo la roja directa, vamos. No voy a ir por ahí. A mí me gusta cuando está recién hecha, es más… Calentura, recién, recién no, cuando está tempera. Sí. Me gusta más que fría, fría. ¿Que sí? Esa es una discusión que tenemos siempre. A mí también me gusta. Y la papaliña templadita también. No, a mí es que las cosas calientes, calientes no me… No, calientes no, calientes no, calientes no, calientes no. Como la… ¿Cómo se dice? Cocleta, concreta, ¿cómo sería? Aquí la experta, pero creo que se puede girar a dos formas. Tenemos ya mar, ¿verdad? No, hay gente que le gusta, ¿eh? Como el café hirviendo, es malísimo, pero bueno. Que vayan pasando, por favor, sí, claro. Mira, lo que terminamos nosotros de despachar. La ensaladilla rusa, ¿con qué lo hacemos? ¿Con pimiento morrón o no? Sí, sí. Aquí nosotros votamos que sí. ¿Con aceituna o sin aceituna? Pues me habéis dejado sola. Oye, dice, la aceituna se la pone grande. Pasen, pasen, pasen. Estamos aquí recibiendo ya la visita a los escolares. Decía que puestos a que no tiene nada que ver con la receta original, porque aquí ya se perdió, y que la hacemos un poco a nuestro aire, ¿con aceitunas también o sin aceitunas? Sin aceitunas. ¿Sin aceitunas? Alguna aceitunita por arriba, que se le puede quitar que no le guste. Oye, ¿las palomajas han desvelado el secreto de su receta o todavía no? Bueno, al nuevo dueño suponemos que sí, ¿no? Sí, me imagino que sí. Bueno, pues nada. Lo terrible de la ensaladilla es que es un plato para decorar, y yo el plato que me habla o que me transmite algo más que... ¿Qué te sabe? Oh, me pone muy nerviosa. Un poco engañoso. Como los platos de la cartuja. No puedo comer en una vajilla de la cartuja. ¿Qué le pasa a los platos de la cartuja? Que eso está tomándote una sopa o algo, que te salga una carreta rociera por abajo. No le he podido resistir. Son más un cólicos los dibujos de la cartuja. Llévenme a comer con vajillas lisas. No es cara de verme, ¿no? Bueno, que me levanto ya, que tengo por aquí a Jesús Perulero. Jesús, pasa, por favor, compañero. Buenos días. ¿Qué me traes hoy? Buenos días a todos. La mañana. A ver, Jesús, cuéntame, ¿quién nos visitan hoy por aquí? Pues mira, hoy tenemos a los alumnos de Quinto, del colegio de primaria San Rafael. Ajá, muy bien. San Rafael, han venido del casco antiguo y están encantados. ¿Se lo están pasando bien? Están disfrutando, como niños. Están disfrutando como niños. Bueno, esos son los niños que ven ustedes de aquí, los mayores que están detrás de la cámara, que no quieren aparecer, o por lo menos por ahora, me imagino que también están disfrutando, ¿no? Sí. Le está resultando muy interesante la visita, muy instructiva. Bueno. Además, están teniendo el contacto con... Oye, pero no les contéis todos los secretos de la tele, ¿eh? No, todavía no. Eso. Todavía no. Todos no, ¿eh? Los secretos hay que guardarlos. Han estado muy interesados en flamenco, en el deporte, están con los compañeros que están ahí arriba haciendo ese trabajo, que después se luce siempre aquí. Pues muy bien. Nosotros seguimos aquí de Tertulia. Bienvenidos a todos. Oye, mire, ya que tienen una edad y esto seguro que se prestan, voy a pedirles que me ayuden a dar paso a publicidad. Perfectamente. Sí. Bueno, lo primero, gracias a mis contertulias de hoy. Y a vosotros, a la de tres décimos, a publicidad. ¿Estáis preparados? Sí. Una, dos y tres. ¡A publicidad! Ahora volvemos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!